Y eso es único en Chile. De hecho cancelaron a Biden en el discurso que tenía en Estados Unidos. Cancelaron a Biden por presidente del imperio. O sea, imagínate, en Estados Unidos contra el presidente le pueden hacer esa cancelación y aquí ya no pueden. De cancelar a los políticos de derecha que se tiran mierda. Nadie pesca. Nadie pesca, les dan como tarro en todos los medios. De hecho los medios que más tienen rating son los que les dan como tarro. Entonces eso para mí es la fuente de esperanza. O sea, que le quitamos ese poder de control de los medios y de la narrativa. Y de paso el arbitraje de Pinochet también. Que eso fue otra cosa súper importante. Cualquier cosa que dijeras contra ese enemigo único que ellos proponían que era la desigualdad. Porque eso te acumula a los feministas, a los verdes, a las disidencias sexuales, todo. El concepto de desigualdad te acumula a todas esas minorías. Y a todos esos grupos. Entonces cualquiera que fuera contra esos grupos era cancelado. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?